Ejeje, campeonato de acount Muérete Bien ¿Uno aquí atrás? Bien, sabía que tenía uno que atrás Dos pasos A ver que sé que estás haciendo Vamos a darle bro Seguido avanzamos No os cortéis Tengo gente aquí a la izquierda Tengo gente aquí a la espalda Tengo uno más atrás A la verga Me mató Tengo uno aquí a la izquierda Tengo uno atrás al mismo Ah bro, what the fuck Mala suerte Tengo gente Tengo gente ¿Vale, yo? Tengo gente Tengo uno en el medio Pero no lo puedo matar Estoy perdiendo el tiempo completamente Tengo gente Tengo gente que es divertido tu no hay gente bro no hay gente muerete muerete esto ayuda a gusto ayuda demasiado me encanta este modelo no hay gente no hay gente ala verga wtf creo que fue porque me agaché muerto muchas gracias hay uno en mi espalda joder lo escuché ahí está lo sabía a la verga al serio me das en la cabeza tu que suertudo que suertudo eres compa que suertudo eres compa te lo digo tienes un puto timing bro y te cagas bueno y la peña la peña no entiendo parece de la nada tu de verdad la puta madre en teoría yo debería haber tenido ahí el ángulo para ganarla pero bueno que te puedo decir muerete voy a poder vida porque si no no tengo vida no me jodas no me jodas y yo también tonto que vuelva a salir que mal de la cabeza muerete muerete hay gente aquí matándose estás aquí a la derecha eso está más claro que el agua me gusta la gente bro pero pero como que me mataste eso es muy falso por la espalda por la espalda por la espalda por la espalda vale vale hay gente que salir por aquí no te mataron donde está el cheque te mató ¿verdad? por lo menos asombra agarrete tengo uno por aquí por la espalda agarrete uuuh opa no estaba muy bobeado no podía hacer altura por la espalda no me quedas río agarrete no bro pero por qué dale dale que te acabo de ver bro dale que te vi agarrete uuuh vamos a ver quemas 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 que se vengan quemas no pero por qué te escondes justo no te escondas bro que te voy a dar la muerte ah 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 vale 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 no entendí lo que acaba de coger pero se la lleva a él madre mía que timing tengo tú pero osea será que se asoma aquí amérete uuuh si me hacía la triple bro me hacía la triple ah aquí a arriba ah aquí a arriba no la sky uuuh la sky la sky la sky la sky la sky muérete bien uno aquí atrás bien sabía que tenía uno aquí atrás dos pasos vale que sé que estás aquí muérete muérete vamos coño bien esto si es divertido bro no estar media hora caminando para matar que te mate por la espalda guau guau que paso ahí los tiros no vieron porque estaba en la cabeza mía en la cabeza estaba ahí bro vamos a ver vamos a ver donde hay gente donde hay gente por aquí no hay por aquí por donde 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 muérete donde hay más gente donde hay más gente pero escuchó lo paso por aquí atrás ahhh no dispares así esto no es tan puti no dispares así joder no se muere guau 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 attir que guua quau guau 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 qu Bamiios Parker No entiendo, ¿cuántos tiros tuve que dar ahí para matarlo? Eso es muy grave ahora Es muy grave lo que nos ha pasado Ahí sí, ahí sí está bien Vamos a ver, ¿dónde hay más gente? ¿Dónde hay más peña? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están, compis? ¿Dónde están los compis, bro? ¡Mérate! ¿Qué pasa, bro? ¡Jejeje! Campeón de las compis ¡WUH! ¡WUHUHUHUH! ¡WTF, bro! ¡Me mamo! ¡Muy más peña! ¡Ah, por la espalda! ¡Ah, qué mal! ¡A un tiro, bro! ¡Das un tiro! ¡Un asesinato restante! ¡Nada, me lo hago con él! ¡Ah, no me puedo poner el operator! ¡No me puedo cambiar el operator! ¿Vale? ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Vale, mátame, mátame! ¡Mátame, mátame! ¡Ah, sí, me pongo el operator! ¡Me pongo el operator! ¡Me pongo el operator! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Es que es un malo que soy, uno! ¡Uhhhh! ¡Quede un minuto! ¡WUhhhh! ¡Esto sí divertido, bro! 40-20. Ni tan mal. Ni tan mal, bro. La verdad. ¡No a la verga, no a la verga! ¡No cabe al cuchillo! ¡Suscríbete!